Llega a Huelva el musical El Tiempo entre Costuras, basada en la novela de María Dueñas, asesora dentro del equipo creativo de la obra. Se trata de una espectacular obra que mezcla amor y espionaje, pero la historia esconde mucho más, según comenta el moguereño Félix Amador, autor de la adaptación literaria de la novela. Es una historia llena de mujeres, mujeres en una época muy difícil, final de los años 30, primero de los 40, en el que las protagonistas son mujeres a las que la vida va empujando en contra de su voluntad y va poniendo a prueba su resiliencia. Los talleres de alta costura, el glamour de los grandes hoteles, las conspiraciones políticas y la lealtad son los aspectos que se entremezclan en esta obra en la que actuarán cuatro artistas onubenses. El Tiempo entre Costuras es una gran producción, o sea, es realmente muy complicado de encajar en ciertos teatros pues una obra de estas características, además con 10 premios Broadway World, con el premio Hotel y el Vestuario, son tres o cuatro trailers que vienen, ahora mismo vienen desde Canarias, y no es fácil si no se hace ese esfuerzo por parte de la administración y por supuesto por parte de la productora. Según Iván Macías, España es el tercer mercado en musicales del mundo, sin embargo, en el pasado había muy pocas obras de creación nacional. Macías ha agradecido al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, la facilidad para traer el espectáculo a Huelva. La calidad de lo que vamos a ver ha sido representada en las principales ciudades de España, de Europa, y que en Huelva no tuviéramos la oportunidad de disfrutar de este tipo de obras, pues ya digo, pues era sorprendente y yo creo que solo tuvimos que hablar cinco minutos para entender que el tiempo entre costuras tenía que estar en nuestra tierra. El musical El Tiempo entre Costuras nace de la novela más vendida de la literatura actual española. El espectáculo podrá disfrutarse los días 29 y 30 de diciembre y 2 de enero en la Casa Colón de Huelva.